Hoy vamos a hablar sobre vida sintética. Es decir, la gran pregunta sería ¿es posible crear vida en los laboratorios? ¿Me quieres hacer spoiler ya? ¿Sí o no? Bueno, las grandes preguntas muchas veces no tienen solución, ¿verdad? Estamos en tu laboratorio, ¿no? Efectivamente, el laboratorio de evolución molecular del CAP en el que hacemos un montón de cosas relacionadas con el origen de la vida, la evolución temprana de la vida. Y la creación de Frankensteins, ¿no? Todavía no, todavía no. Más bien nos centramos en, por ejemplo, cómo las moléculas de ácidos nucleicos que estaban... Bueno, cuando hablamos sobre el origen de la vida, hablábamos de la ARN y estas cosas, pues en ese mundo de ARN anterior a Luca, pues pudo haber ácidos nucleicos que adquirieron capacidades de hacer cosas. Y entonces aquí hacemos evolucionar dentro del tubo de ensayo a ácidos nucleicos, ADN y ARN, para que sean capaces de unirse, por ejemplo, a proteínas. Es decir, vamos viendo cómo surgen los polímeros funcionales. Eso es un tema muy interesante en el ámbito del origen de la vida. Y lo que nos gusta también es que ese tema de investigación tiene aplicaciones. Aplicaciones, por ejemplo, para que esas moléculas sean buenas detectando una proteína de un virus. Entonces eso tiene aplicaciones en diagnóstico, en terapia. Pero me comentabas que queríamos hablar hoy de la posibilidad de crear vida sintética en laboratorios. En los laboratorios. ¿Cómo es esto posible? ¿En qué consistiría exactamente? Para empezar, ¿cómo sería esa vida sintética? ¿Cómo sería? ¿Verdad? Es un reto, como te puedes imaginar, muy complicado. Porque precisamente no sabemos muy bien cómo surgió la vida. Tenemos algunos ingredientes. Sabemos qué repertorio molecular podía haber. Pero de ahí a que mezclándolo, claro, ¿en qué condiciones? De pH, de salinidad, de acidez o basicidad, ¿no? El pH, de temperatura, de irradiación. ¿En qué condiciones lo mezclas? ¿En qué orden? ¿Qué cantidades de cada? ¿Cómo es la receta para fabricar un servidor? Entonces diríamos que hoy por hoy todavía no se ha conseguido, obviamente, realizar esta vida en el laboratorio de manera sintética. Pero se está estudiando en las recetas y eso podría darnos también pistas sobre ese origen. Sí, eso es un buen planteamiento. Cada vez conocemos mejor las recetas, las posibilidades. Se están haciendo en muchos laboratorios del mundo intentos. Que en el fondo consisten en llegar a tener una maquinaria replicativa, algo parecido al ADN, la primera versión que hubiera. Algo parecido a un metabolismo, tal como lo tenemos. Y algo parecido a un contenedor que permita mantener al ser vivo en contacto con el entorno. Y unir metabolismo, replicación y compartimento. Si fuéramos capaces de hacer eso en un laboratorio, a lo mejor se generaba un ser vivo. Hay laboratorios muy punteros, tanto en España como, por supuesto, fuera de nuestro país. Yo diría que el más avanzado es el de Jack Sostak, en Estados Unidos, en Harvard. Ellos son capaces de crear en el laboratorio esferas de lípidos, es decir, algo parecido a protocélulas, en las que las van metiendo, por ejemplo, a ARN. Y van viendo si replica o no replica y qué tipo de comportamientos tiene. Si fuéramos capaces, entre todos los laboratorios, de conseguir eso, pues habríamos dado un paso de gigante. Cuando hablamos de creación de vida en el laboratorio, a mí se me viene un poco la idea de la creación, como los dioses creando vida. Y parece una cosa súper ambiciosa e increíble y sin duda sería un gran hito. Pero aparte del hito científico de lograr algo así, ¿qué tipo de aplicaciones tiene este tipo de investigaciones? Sí, claro. Tal como lo hemos planteado, suena muy ambicioso crear vida. Eso lo hacen los dioses o lo hace la química, porque la química creó, entre comillas, la vida aquí en la Tierra. Pero sí que es cierto que hay versiones de la biología sintética que son más pegadas a la realidad, que tienen aplicaciones tecnológicas y que ya se están usando muchas veces. Te pongo un ejemplo nada más. Imagínate una bacteria que vive en los fondos oceánicos, vive feliz y contenta, a la que con ingeniería genética somos capaces de cambiarle algunos de los genes o meterle algunas de las funciones que le permiten degradar, por ejemplo, petróleo o degradar un tóxico, un contaminante ambiente. Claro, cuando dices degradar te refieres al final a que se lo está comiendo, ¿no? Se lo coma, claro. Esa bacteria no lo tiene en su genoma, pero puedes jugar, puedes hacer ingeniería, puedes sintetizar esa capacidad en esa bacteria. Bueno, esto de cara a la eliminación de residuos podría ser increíble. Por supuesto. Hay muchas aplicaciones, y sobre todo en bioremediación, que es como se llama, que parten de biología sintética en este sentido, es decir, de alterar la vida que ya tenemos para que adquiera capacidades nuevas. Entonces, si consiguiéramos en algún momento crear vida sintética en los laboratorios, ¿estaríamos hablando de que hemos encontrado el origen de cómo la química se convirtió en vida? Buena pregunta. Realmente, si en algún laboratorio, en algún momento del futuro, fuéramos capaces de sintetizar biología a partir de la química, podríamos decir, así lo hizo la naturaleza hace 3.800 millones de años. Pero realmente nunca lo sabremos, porque no estábamos allí, no sabemos en qué condiciones ambientales se produjo ese fenómeno de la aparición de la vida, que a lo mejor incluso apareció muchas veces con distintas recetas. Entonces, lo que sí sabremos es de qué forma puede ocurrir, pero no sabemos si esa es la forma en la que la química se convirtió en biología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!